Estamos en casa de Rubén, que participa en el reto Proactive, porque tiene el colesterol un poco elevado. Rubén tiene ahora más tiempo a su disposición y lo aprovecha para dedicarse a su huerto, a cocinar y a hacer más deporte, entre otras cosas. Vamos a conocerle. Rubén, hola. ¿Qué tal? Me llamo Rubén Salvaquero, tengo 36 años. Mi ocupación hasta hace año y pico, que me he quedado en desempleo, desgraciadamente, era agente de compras. El colesterol lo tengo un pelín alto y normalmente siempre, la empresa en la que trabajaba me lo han ido controlando año a año. Entonces siempre lo he tenido en niveles altos. Pues sobre todo ahora que ya te digo que me he quedado en desempleo, pues sobre todo es la casa. La casa y el huerto, el jardín. Las plantas requieren mucha atención y el huerto también. Y además con el huerto, pues ya aprovecho que, como me gusta cocinar, pues quieras que no, lo tienes como si fueras al súper, pero teniéndolo en casa. Abres la puerta, coges lo que quieras, lo vas preparando y la verdad es que también te ayuda la alimentación porque son productos muy sanos. Con la alimentación sí trato de controlarla un poco en cuanto a la bollería industrial, este tipo de alimentos, al refresco con mucho azúcar, este tipo de alimentos intento controlarlos un poco. No a lo mejor no es un peligro que veas, que te acecha directamente, pero sí está ahí y a medida que vas siendo más mayor puede ir empeorando y puede degenerar en otras enfermedades. Pues participo porque ya que hemos sido los agraciados que han venido a ofrecernos aquí al pueblo y tal, pues entonces me parecía una buena oportunidad aprovecharla ya que se han tomado las molestias. Espero bajar un poco el nivel de colesterol, aunque ya te digo que yo hago una labor de control con él, pero bueno, si es un poco más intensiva como esta que están haciendo con el reto, pues aprovecharla y ver si funcionan realmente los productos porque, oye, es interesante.